Nació hace 29 años en un pueblecito de Granada. Poco se podía imaginar, nadie entonces, que bajo aquella niña de coletas se escondía un diamante en bruto. Una de las artistas más queridas de nuestro país estaba a punto de tomar las riendas de su destino y galopar hasta lo más alto. Claro, si es que Rosa, mucha Rosa, por algo nuestra Rosa España, ¿no? Si es que decimos Rosa López, ¿y qué nos transmite esta mujer? Energía y súper buen rollo y a mí me parece un encanto de mujer, la verdad. Buenas vibraciones, que se la ha ganado pulso y que es muy maja. Que somos un grupo de granadinos y que Rosa, a un orgullo, tenerla como representante de Granada. Una persona normal y corriente, sencilla, no de las famosas estas que van de divas. Su voz atraviesa corazones, pero ese no es el único don con el que cuenta. Y es que Rosa posee la extraña virtud de caerle bien a todos. ¿Y qué tiene esta mujer que nos cae tan bien a todos? ¿Por qué nos cae tan bien? Pues porque canta muy bien, porque del concurso que salió es muy merecido. Es muy guapa desde que adelgazó y todo. A mí me encanta. Es una chica muy entrañable, muy, no sé, muy maja. La sencilla es que tiene. Y hay gente cercana al pueblo y entonces a esa gente le gusta todo el mundo.